Estamos de vuelta con más de Chaten por Televen, mi invitada de esta noche. A ver, aquí está. Después de ti no hay nadie más, después de ti no es igual, después de ti no hay nadie que me dé la paz que tú me das. ¡Bienvenida, Chiara! ¡Qué bonito, gracias! Mira. Mira, ¿estás seguro? Ellos me conocen, ¿no? ¡Claro, absolutamente! ¿Seguro? Vamos a ver, ¿cómo dice la canción? Ajá. Que tú me das. Sí conocen la canción, entonces sí que me conocen. A ver. No hay nadie más, el de activado. No hay nadie más. Mira, Chiara. ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Dónde, dónde, dónde filmaron este video? ¿Dónde fue? Eso fue en el estado Vargas. Ajá, en Vargas. En Vargas, así. ¿En qué playa? Sí, guau. No me pidas más, no me acuerdo. ¿Para la Pataleta? ¿Marina Grande? No, no, era, era, ¿cuál? ¿Una de esas? No, eh, Cocos, los Cocos. ¿El Coco? ¿Qué buena locación? ¿Qué tal? Sí, ¿verdad? Excelente. ¿Qué ha aceptado? Fue hace 24 años. Guau. Sí, guardé la falda, pero, eh, tú sabes, no me queda. Pues esa falda, esa falda tiene que, ¿cómo se llama? En cosas de estas, pum, pan, el mazo y tal. Eh, subasta. Subastarla, claro. Subasta, pum, pum, te ayudé. ¿Tienes que subastarla? ¿Para que la pongan en un jarro café o algo así? Sí. Sí. Tú sabes que yo, como sabía que venías hoy para acá, entonces me metí en internet y me puse a revisar y a buscar material fotográfico y cosas y todo. Y me he dado cuenta que tú tienes unos labios súper sensuales, Chiara. Bueno, no sé. Mira, y son míos, son naturales. Es impresionante. Lo que pasa es que ya no quedan tantos. O sea, antes era como más bocona, ¿no? Pero tú eres muy consciente de eso, ¿verdad? No, yo siempre en todas las fotos hago esto. Sí. Porque uno queda como lisito. Ah, sí. Tú lo utilizas como una arma blanca. Sí, un poquito así. Me fijé, porque entonces hace así como que... Me hizo un truquito. Es un truco porque la gente se fija en la boca y no se fija en más nada. Mira, yo antes de conversar, oficialmente, esta entrevista debo repasar mi juramento y lo voy a hacer de pie. Yo también tengo que acompañarte a ti. No, tú te puedes quedar aquí, solamente al lado mío. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Se supone que es la derecha, ¿no? Caracas, yo te quiero como quiero a Chiara. Ya está listo. ¡Qué de hecho! ¡Qué de hecho! ¡Qué de hecho! Pero bueno, me dejaste... De cada sesión, pero esto es una maravilla. Esto no había pasado nunca, jamás, en el estudio. ¡Ay, mentira, mentira! De hecho, ayer vino Reina Duarmas y hasta Pita, Javier. Sí, eran los hijos de... Mentira, pero a mí de verdad fue un estrés. Mira, que te invitaron, que te invitaron. Y yo, es que siempre tienes una audiencia fabulosa. Además que te acabo de preguntar que cuántos seguidores tienes. Y tengo como que el 10% de lo que tienes tú. Así que anoten ahí, Chiara, Piso, True. Pero tú atiendes tu cuenta. Claro, no, lo juro, atiendo yo mi cuenta y además... ¿Cuántos tweets pones al día? Bueno, últimamente me cambié para Android. Entonces, el... ¿Cómo se llama? El teclado táctil es un poco... Complicado. ...táctil es un poco complicado cuando estás acostumbrado a otro tipo de teclado. Pero, 10 diarios. ¿Tú cuántos has... ¿10 tweets? No, pero antes hacía mucho más. Y en la noche la gente decía, por ejemplo, agarré las cotufas que Chiara está a la 1 de la mañana, pues, tuiteando. ¿Te juro? ¿Tuiteando a la 1 de la mañana? Sí, a la 1. ¿Qué tipo de cosas ponías a la 1 de la mañana? La verdad, cosas... Y... Políticas. Políticas. Ah, sí. ¿Te gusta la política? ¿Te llama la atención la política? ¿Interesante? La verdad es que soy muy curiosa. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y te prestas al debate? Porque en el Twitter, cuando uno pone una cosa política... A veces no dan dos, dan dos, dan dos, y responde. Sí, realmente. ¿Y responde? Trato de responder... Ajá. Trato de responder. Trato de responder. Sí, pero un ejercicio maravilloso, ¿no? Metese en ese lugar. Guau, además que tienes que contar a veces un millón, un millón, uno, pero... Pero de eso se trata, pues, la red social para mí es un gran pizarrón, donde todo el mundo expresa sus ideas. Me gustaría que fuesen a veces un poco más sutiles, pero no lo logramos. Así que, bueno, simplemente pasa, 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 pasa el día y ya. ¿Y tienes buena ortografía? Fíjate que generalmente sí, pero una vez se me... Era error de D, no lo juro, porque la B está al lado de la B, y puse vida con B. Por favor. Pero entonces, lo más gracioso es que la gente te corrige. Claro, por supuesto. Obvio, mira, vida es con B, porque yo le digo... Claro, el problema es que si lo pones alguna de la mañana, te corrijen hasta las seis de la mañana. ¿En serio? Es terrible. Sí, sí, entonces no lo superan, no lo superan hasta que otra persona, digamos, por ejemplo, un Alberto Federico Rabel, pone casa con Z, o cualquier cosa por el destino, entonces, bueno, sueltan ese hueso y se van tras otro. Es así, así funciona. Mira, Kiarán. Es robo, robo, robo. Pero agradecida con los mil seguidores. Cuéntame, cuéntame, ¿todavía te gusta esta...? Primero, ¿cómo hacías tú para mantenerte así en shape, en forma? En shape. Yo te voy a agradecer y te agradezco de verdad enormemente que finalmente alguien no me dijo, qué bien te conservas. Conserva, la palabra conserva. Es una manera decente de decirle a la gente, tienes un coñazal de años, pero no se nota. Pero no se nota. Espérate, no, espérate, no, escuchen esto, yo acabo de salir de la gira de Karina con, qué bellísimo, cantamos Tesoro Mío, fue un revuelo, me encantó haber hecho ese experimento con ella. ¿Esa son tres canciones o una sola? No, una sola, Tesoro Mío. No, Tesoro Mío, me encantó con ella, pues un revuelo haber hecho eso. Exacto. Sí, me pareció que era una canción. Así escribo en Twitter, tú sabes, el slash, slash, slash. Bueno, total del cuento, este es algo y habían cinco niñitas. Tú eres mi ídolo, es que tú eres digna de admiración. Y tú sabes, nosotros, claro, y fírmame aquí, claro, yo quisiera llegar a la edad tuya, así como tú. Y no, no son tantos. No, no, la respuesta para eso es mía, usted solamente tiene que esperar un par de años, solo un par de años. No, fíjate que... Claro. ¡Vámonos, Chiara, vamos, cariño! Sí, vámonos, ch, qué hacha, niña, chola, ch. ¡Ah, ch! Ustedes no saben el talento, ch, no importa, no tienen nada que ver con el hacha. Yo me iba a meter en el carro encima, no, pero bueno, pero así son las cosas. Bueno, no, pero te preguntaba, ¿qué haces? ¿Haces ejercicio o qué? La verdad es que estoy en el, ¿se puede decir el gym? Claro, claro. Estoy en el 398, me parece que es la mejor adquisición que he hecho, porque no es nada barato. Bueno, pues te voy a decir una cosa, es mucho más económico que el 399. ¿Ah, sí? Sí. Eh, que, que, que le han... ¿Él vino contigo? Sí. ¿Tú no le explicaste qué tipo de programa es este? ¿Qué cosa? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el 399? No, yo conozco el 398 y de verdad que... No, el 399 es tu piso más arriba. El tip... ¿Ah, sí? Ay, no, estoy lenteja hoy. No entendí, no entendí, ¿qué? Mira. Bueno, te decía que hacía mucho gimnasio. ¿Clases? Clases. Clases de HIIT. Me he metido a veces en clases de TRX y estaba muy de... ¿HIT? ¿Qué es HIIT? Es una... a ver, es como una caminadora, pero es mecánica, no es eléctrica. Ok. Hasta ahí creo que puedas entender después, bueno. ¿Pero es esa que tiene lo... ¿Qué haces así? No, no haces así. Simplemente, o sea, tú tienes una polea y tú mecánicamente... Ok, claro. ...pues vas subiendo la inclinación, etcétera, y sudas mucho. Pues lo importante es que sudas muchísimo. Durante una hora hago clases de TRX, que están muy de moda. Clases de fitness, pilates, lo que sea. O sea, realmente... ¿Te pones la primera fila o te pones atrás al final para que no te vean? Primera fila porque es que no veo de lejos. ¿Primera fila? Tú sabes que yo... No veo de lejos nada, lo juro. Entonces la gente dice, no, esto es una exhibicionista, aquí está. No, no, lo juro, no veo de lejos. ¿Y vas con un hilo de esos así o no? Así va la gente para el gimnasio. O sea, se ponen como unas maneras. Yo he ido al gimnasio dos veces. Y he visto que se ponen como unas cosas así como plateadas. ¿Plateadas? Sí, y un hilo así como ñas. Entonces se ponen... No, el hilo... Se ponen en la primera fila y entonces todos los señores, estamos en la penúltima, estamos todos así. Exacto. ¿No? No, la verdad es que el hilo, o sea, es decir, uso hilo pero no se ve. Y entonces después te pones tu mallita, ¿no? Tu malla negra y tu cosa, no, pero muy conservada. Una franelita negra porque fue lo normal. No, muy cómoda el hilo cuando hace esa cosa. No, para nada. O sea, no, o sea, estiramiento... No, no. O sea, no vas a decir, ya va, profesor. No, eso depende de la marca que la compres, ¿no? Ajá. Mira, no, y te digo porque en Venezuela saliste... ¿Fue el año pasado? Ay, sí. ¿El año pasado? El año antepasado. Es como despejo, una cosa de marcial. Es galáctica, sí. Bueno, te voy a preguntar... Pero espectacular, un cuerpazo el tuyo, mujer. ¿En serio? Claro. ¿Qué bello? Sí. Fíjate que me hicieron... Cuando me hablas así... Me hice... ¿Qué bello eres tú? Me da risa porque Gladys Rodríguez me hace una entrevista, ella es maravillosa, entonces me dice, pero de verdad estaba sin faja, lo juro, era una licra y estaba sin faja. Lo que pasa es que, bueno, me hicieron no comer, así se dice, me hicieron no comer durante cinco días, es decir, no comí durante cinco días. ¿No comí? Salí planita. ¿Y en cinco ya es suficiente? Sí, cuando lo que quiere es nada más que se reduzca el estómago en cinco días es suficiente. Kiara está con nosotros y ya estamos de vuelta con más de ella. Acá en Chateanto.